En Colombia, como en otros países del mundo, la izquierda utiliza la inversión revolucionaria para culparnos de lo que ellos son y hacen. Si defendemos la vida y exigimos derechos para los seres humanos que están por nacer, nos dicen extrema derecha. Si rechazamos la reforma tributaria que encarecerá a los productos de la canasta familiar, somos extrema derecha. Si protegemos el empresariado, que es el que produce la riqueza y genera empleos, somos llamados extrema derecha. Si exigimos que la justicia actúe y no haya indultos ni amnistías para los criminales, somos extrema derecha. Si rechazamos las ficciones de la ministra de Minas, que quiere acabar con la minería, somos extrema derecha. Si defendemos a la fuerza pública, somos extrema derecha. No es extrema derecha. Y aunque no nos importa que nos rotulen, la verdad es que somos de extrema coherencia, la que no tiene la izquierda. La reunión entre Petro y Maduro nos llama la atención. Nos sorprende porque finalmente son viejos amigos, viejos aliados. La preocupación que tenemos creo que no solo los colombianos, sino la comunidad internacional, es que se legitime a un dictador, que se legitime una narcodictadura, un régimen violador de derechos humanos, violador del derecho internacional, un régimen que ha dado albergue a estructuras criminales que han martirizado a los ciudadanos del lado y del lado de la frontera. Lo que esperamos, los colombianos, que hable Petro con ese narcodictador es cómo se va a acabar de una vez por todas con los criminales que reciben allí protección y albergue, cómo se va a acabar con todas esas estructuras que martirizan a las comunidades de lado y lado de la frontera. Porque no tiene ningún sentido hablar de nuevas relaciones diplomáticas de apertura cuando de facto en la narcodictadura no ha cambiado nada. Buenos días, doctor Londoño. Brasil, un país de tradición progresista. Todo el hemisferio sur, en manos del socialismo, queda Uruguay, quien tiene un presidente que se puede tomar un café sin abucheos. Bueno, también está Paraguay y está Ecuador, pero en general América del Sur, en manos de los comunistas. Fernando Ruiz, desde Facebook. Colombia es un país dividido por culpa de las opiniones políticas. El único día que se pudo unir fue ayer apoyando a las niñas de la selección Colombia. Diego Rueda, desde YouTube. Doctor Londoño. Con esta victoria de Lula da Silva da por sentado que Sudamérica queda en manos de los socialistas y comunistas. Rusia ha cumplido su cometido y ahora tiene acordonado a Estados Unidos. El puente de Rusia será Latinoamérica. Martín Salvador, desde YouTube. ¿Por qué Lula no piensa que el petróleo, el gas y el carbón son malos y Petro sí? Está convencido de eso. Ojalá Petro tome nota y aprenda que se depende del petróleo. Diana Rangel, desde YouTube. Doctor Londoño, muy buen día. Desde Nueva Zelanda, escuchando La Hora de la Verdad. Gracias por hacer patria. Gracias a usted por recordarnos desde allá, desde lejos, desde Nueva Zelanda. ¿Cómo le parece? Bueno, ustedes vieron el aterrizaje que hizo un avión de la TAM en Asunción, Paraguay. ¿Cómo no se cayó ese avión? Se le cayó la nariz. Se le cayó la nariz. Así sería el movimiento de ese avión que perdió la nariz en el aterrizaje. Dios mío. Elon Musk despide ejecutivos de Twitter. Ya la compró por la módica suma de 44 mil millones de dólares. No sé por qué, no sé. Anticiparon ustedes hacer esa comprita. 44 mil dólares. Nos faltó plata, doctor Fernando. No nos alcanzaba. No tenía sino para 42. Sí, sí, sí. Nos faltaron ahí unos milloncitos. Bueno, el ataque en su casa al marido de Nancy Pelosi. El atacante preguntaba por Nancy. ¿Dónde está Nancy Pelosi? Por fortuna no la encontró. Encontró al marido. Le causó heridas de consideración. De las que se está recuperando. Diríamos que milagrosamente. En Brasil gana Lula da Silva con menos del 2% de diferencia. Una diferencia muy escasa. Lula da Silva gana las elecciones en Brasil. Y hoy es el presidente del Brasil. Brasil que tiene un parlamento conservador. Conservador. Parlamento anti Lula. Parlamento el que hoy es vice... Que era el vicepresidente, el presidente del Brasil. Y que hoy es nada, porque no es nadie. Es el jefe de la oposición en el parlamento. Probablemente así lo distingan. Se achica el agujero en la capa de ozono. ¿Ve esa noticia, Cindy? Doctor Fernando no la había visto, pero buena noticia. La verdad. Entre tantas cosas malas. Bueno, se achica el agujero en la capa de ozono. Se achica. La esposa de Zunac más rica que la realeza. Es lo que dicen los comentaristas. Sí, señor. Mire, la fortuna de ella, de la esposa. Que recordemos es hija, doctor Fernando de un magnate indio. También muy importante, creo que está entre el top 5 de los hombres más ricos de la India. Y la de, o sea, junto con el capital también que ha acumulado el primer ministro. Creo que tiene una fortuna como de 840 millones de euros. Una cosa así. Tremendo. Dicen que es el primer ministro, el primer primer ministro del Reino Unido más rico, pues, de todo el tiempo en la Gran Bretaña. Hay votos anticipados en los Estados Unidos. El día de la elección es el día de la elección, pero uno puede votar anticipadamente. Se está votando anticipadamente. El viernes llevaban 13.8 millones de votos puestos en las urnas. ¿Tenía algo para comentar? No, no señor, que decía usted que en Estados Unidos se puede votar de manera anticipada. Y yo, pues nada, le confirmaba que sí, que sí se podía hacer voto por correo. Bueno, la historia de Carlos Gustavo Cano, esto es inaudito. Lo eligen por unanimidad, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Reacciona furioso Gustavo Petro, que eso no podía ser. Y destituye a Carlos Gustavo Cano de la presidencia. ¿Cómo le parece? Carlos Gustavo Cano, una gran persona, un hombre de muchísima importancia, pero fue destituido de la presidencia. Le duró un día la presidencia. ¿Qué carácter el de nuestros representantes en la Junta Directiva, no? ¿Qué carácter? No hubo uno solo que dijera, yo prefiero presentar mi renuncia antes que acoger las órdenes que me da Gustavo Petro sobre lo que tengo que hacer. Si no le sirve lo que tengo que hacer, me voy. Me voy y renuncio. Pero pues aquí, el carácter es una planta en vía de extinción. Y mataron al niño Maximiliano. ¿Será eso posible, por Dios? Tanto buscarlo. Le habían dado muerte a este niñito de, ¿cuántos años? ¿Cinco o seis añitos? Seis años, doctor Fernando, sí. Seis años. Lo mataron entre la mamá, el padrastro, la abuela. Sí, la abuela. Por Dios. No, esto no es posible. ¿Usted vio cómo quedó la llanura, perdón, la pradera Potosí, inundada? No, no señor, no lo había visto. Dele una miradita para que vea usted lo que fue, cómo quedó la pradera Potosí. Dele una miradita para que vea usted lo que fue, cómo quedó la llanura, perdón, la pradera Potosí. Dele una miradita para que vea usted lo que fue, cómo quedó la llanura, perdón, la pradera Potosí. Dele una miradita para que vea usted lo que fue, cómo quedó la llanura, perdón, la pradera Potosí. Dele una miradita para que vea usted lo que fue, cómo quedó la llanura, perdón, la pradera Potosí.